A continuación, conoceremos la historia de Octavio, un joven con habilidades diferentes que hoy se desarrolla laboralmente en nuestro Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es imprescindible promover la inclusión laboral de las personas con habilidades diferentes. Y si esta acción viene desde quien lo promueve, el mensaje es claro y contundente. Miguel Ángel Octavio Bernaza del Mastro es un joven de 21 años con síndrome de Down que con ganas, ilusión y responsabilidad está apoyando al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, en sus labores diarias. Octavio, como le gusta que lo llamen, es el último de tres hermanos. Él es uno de los beneficiados del proyecto Empleo con Apoyo, realizado en conjunto con Fondo Empleo para la inclusión de jóvenes y adultos con síndrome de Down, Asperger y características distintas en cuanto a lo intelectual. Bueno, soy asistente del ministro, bueno, siempre estoy con él, cuando hay reuniones, acá o si no afuera, tengo que estar con él. También saco copias, también archivo documentos, y también ahorita estoy metiendo estas hojas ahí, y ya lo que no sirven. Y también acá tengo mi agenda a donde yo apunto, yo lo que hago el día. Su primer trabajo fue como pizzero en una tratoría, y ha participado de talleres para formación de líderes en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Desde muy niño, practica natación, habiendo participado en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en el año 2010. También juega tenis y toca instrumentos de percusión. Ya entro ya más en confianza, bueno, también el ministro ya me ha dado su confianza también. Están felices, bueno, yo creo que mi madre está más feliz que mi padre porque ella siempre quiso que yo esté acá. Sus actuales compañeros de trabajo reconocen en Octavio a un joven que siempre está dispuesto a aprender algo nuevo. Bueno, una persona que en verdad tiene mucha disposición al trabajo, un buen carácter, y que nos está facilitando un apoyo para el ámbito administrativo, y más que nada nos alegra que una persona como él, con mucha juventud y ganas, se incorpore y desarrolle con la amabilidad y características muy especiales, porque él tiene buena disposición y un trato muy amable de ayudar en estas tareas, lo que en verdad lo veo bastante positivo. Desde el 2015 a la fecha, Empleo con Apoyo ha logrado la colocación de 120 personas en 21 empresas y dos inserciones en el Ministerio de Trabajo, a la que pronto se añadirá una más. En el 2013, año de inicio de la primera etapa del proyecto, se lograron 44 inserciones en diversas empresas. Este es un servicio que está gracias tanto a Fondo de Empleo, en convenio de Fondo de Empleo y Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos en un módulo, en el primer piso del Centro de Empleo, pero además nos acercamos a las organizaciones y buscamos a los jóvenes y adultos que puedan trabajar. Empleo con Apoyo realiza un entrenamiento en el lugar de trabajo, el cual tiene como guía a un preparador laboral. Este se encarga de todo el proceso de inserción, analizar el puesto de trabajo, sensibilizar al entorno, enseñar las tareas al nuevo trabajador, hacer el nexo con la familia, trabajar con el entorno inmediato en el centro de trabajo, para lograr la sostenibilidad en el empleo del beneficiado. En realidad todavía estamos realizando las evaluaciones a jóvenes y adultos en edad de trabajar con discapacidad intelectual y del desarrollo, para que vengan a este programa y tengan la oportunidad de ser insertados en una empresa. Esperamos que más empresas e instituciones abran sus puertas a muchas otras personas como Octavio, que están en búsqueda de una oportunidad para demostrar todas sus capacidades y valía.